Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Estos son los resultados de la Lotería de Manizales. Muy bien, y llegó el momento más esperado por todos los televidentes. Saber quién es el ganador del premio mayor de su Lotería de Manizales por 1.500 millones de pesos. Recuerda que este próximo miércoles 6 de abril la Lotería de Manizales estrena su nuevo plan de premios con un premio mayor de 2 mil millones de pesos, 30 premios secos y más oportunidades. Juega por el acumulado más grande del chance en Colombia. Atrévete a ganar con Chance Millonario. De Manizales por 1.500 millones de pesos para el número 10, 83 de la serie 145. ¡Gracias por ver este video y mucha suerte!